Pues sentir odio a los alemanes nazis. ¿Por qué? Porque no me gustó como fueron matando a gente, porque quise creer en ellos. Podían convivir en paz todos, en vez de ir matándose, para que después perdieran y después se sintieran que hicieran la libertad y normal que murieran. Pero el último alemán fue bueno con el chico y no merecía haber muerto. Esa es mi opinión. Yo siento horror porque tener esas imágenes en la cabeza no resulta muy, no sé, muy feliz. Eso, la vida de los judíos que tuvieron que pasar por mucho. Y luchando tras luchando, pues lo consiguieron poco a poco y gracias también a una película que vimos, La Ola, pues nos demostró que sí que se puede volver a lo que era antes cuando estaba gira. A mí me causó miedo porque no me gustan las películas en las que salen muertes. Y me dio un poco de impresión la cantidad de muertos y cómo los quemaban y cómo le hacían muertes de historias. Y a mujeres y sus monotas. A ver, ya. Gracias. Gracias.